La revolución ciudadana tiene su primera mirada con el pasado, su relación más cercana con la revolución alfarista y todo eso que he dicho está condensado, está escrito, digamos simbolizado en este lugar. Y tener una ciudad símbolo que lleve el nombre del ecuatoriano más grande de todos los tiempos, en esta tierra, en esta tierra cunda del general Eloy Alfaro. Y que en esta ciudad Alfaro, en este salón que se respira democracia, 130 hombres del ecuador nacidos de las extrañas mismas del pueblo, fueron parte o pusieron su mejor esfuerzo para escribir nuestra carta, nuestra carta magna, nuestra constitución del 2008. Sí es una heredera de ese propósito político del alfarismo en el sentido de que pretende culminar esa descolonización. con la construcción de lo que llamamos el Estado Plurinacional. Fue muy incluyente, ¿no? Estuvieron obreros indígenas, cholos, mestizos, montuvios. Una nueva constitución que recoge eso. Todas las formas jurídicas consolidadas en la carta magna para que tengamos derechos y obligaciones. Esta constitución recupera uno de los factores fundacionales del poder popular, del poder de la gente. Nosotros padecimos de esa historia de tener constituciones de papel. El desafío de esta constitución es precisamente desarrollar esos mecanismos buscando tener, digamos, unos derechos reales. Hay una palabra que la sintetiza toda, ¿no? Vida. Hay una palabra que la sintetiza toda, ¿no? Vida. Y de pronto pasó él. Yo alcé la mano y le dije, señor presidente, misión cumplida. Su obra es una realidad. Él se emocionó. Él alzó la mano, como al faro levantó la mano.